Apaga la televisión, salte del simulador, rescata a tu doctor, interpreta la visión, compra el interruptor, salte los lados, cambia la realidad, desentrola la ciudad. Jan, Karamo, Jan, Karamo, Jan, Karamo, Jan, Karamo, Jan, Karamo, yo, 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 yo Jan, Karamo, tira a Kardamomo, no tengo edited, porque me falta un foco, no tolero temas, aunque soy un pu** moco, pasa por mi y regreso tienen una moto. De todas mis mentiras este otro más esquiza, dame todo lo que tengas rápido, que llevo prisa, quiero perderme y recibir una pinche putiza, porque necesito adrenalina y disciplina, ¡ahí te vi! Te vi, me fui, te vi, te vi, te vi, te vi, me fui, te vi, me pide a la puta verga, solo vine a nutrar esta mierda, nada más juego así es muy probable que pierda, quítate esa mierda, no te quedas, si quisiera pegar duro firmaría con disquera, puh, te vi, me quiera tirarte mierda, veo posteres, animales de feria, solo una botella me calmaría, recordándome distante y bastante alegría, una venta y aguas para mi herida, pues es profunda y suena y en mi cuerpo no se queda más allá de aquí ¡Albert! 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 Gracias por ver el video.